Tiene que aparecer, ya me salió el primer caballero Puta se fue, es que no me salen a mi rival Eso me empie a mi la verdad loco Primer rival Mira nomás ese equipo peluche Puta, Jonathan dos Santos Ya, él tuvo que aparecer peluche No me salen a mi rival 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 Alguien Robben en los flanques Y la idea es tener Solo que un la vaga Tiene que haber que hacer Y el primer caballero Tiene que haber que hacer Bueno, él quiere impresionar a Derek, por supuesto. ¿Cómo lo hace? Bueno, por ser dinámico. Quiere el balón, demanda el balón, correga al alcalde, lo comete, y luego, el final producto, la entrega. Encantando cosas de United. Nooo. ¿Te recuerdas que el partido está un poquito trabado en el mediocampo? Me crees el gol, el amigo este. No lo creo. Depay. Y Best has it. Me va a ser un poco nervioso de haber perdido el balón. Working muy bien como equipo para regalo la posibilidad. Me va a ser un poco nervioso. Rashford. Bueno, eso es como poner un jugador limpio. Dando el balón a la oposición esa vez. ¿Peluche? ¿Cuál renato cuesta un millón? ¿Cuál renato cuesta un millón? ¿Cuál de la de oro? ¿Renato Sánchez? ¿Renato Sánchez o cuál renato? No. Yo tenía el 82 era un animal. ¡Pelupadía! Si sabes que todo lo que está diciendo está saliendo en mi stream, ¿verdad? Todo lo que dices tú, tu voz escucha en mi stream. En YouTube. Sonido. bit of skill and slipped through beautifully George Best could profit from this position dangerous ball and a harmless cross gobbled up and far from the ideal pass you've got to say good technique displayed the referee wasn't going to let that go not the pass he had in mind a real struggle to contain him and deliver towards the back post not a great cross making the goalkeepers job rather easy an unforced error you've got to say an authoritative challenge Robins in the vicinity and there it is the first goal of the contest courtesy of the Lennon, a team in front well as we see again that's how to score goals get the ball into the box in wide areas the truth is that I don't like that left blank it's a lovely finish well listen to that Derek they think it was a nailed on pen the ref didn't know he's failed to hold it Neymar George Best timely intervention I like Pop, eh pop back I like the free kick awarded by the ref a me he's a great man Joe Santos what can he do from here Felix, Joao Felix well the keeper was always likely to do his job under no pressure No se puede que el gol se vuelva rápido ¿Bien? ¿Es este el momento? ¡Claro! Y un gol en su debut, no menos No wonder que se celebró ¿Van a ver mi partido? ¿Puedes, pelucho? ¿Dónde lo mandé? ¡Te lo mandé en el Whatsapp! ¡Animal! ¿Qué pueden hacer con el gol? ¡Es en vivo, en YouTube! ¡Ah, el otro! ¡Ahí sigue el otro y otro ahí abajo! ¡Veis, mi canal! ¡Ya empezaste! ¡Tengo como 5.000 suscriptores! ¡Oh, es que en el Otulo tenía el de Glenda Aventura! ¡A chance, entonces, para los respectivos managers De adresar sus charges Se me hace que voy a vender mejor a Blanky Me voy a comprar a... Higuain Failed to keep hold of it Rashford Can they trouble the opposition this time? Beautifully timed Higuain Very quick thinking there And that pass could be troublesome Chance to run at them Memphis Depay It'll be a corner Over it comes Strongly fisted away Relatively straightforward to mop up defensively Blanc Rashford And still a chance Oh and he puts away the second chance From the goalkeeper Angry with himself here Is this going to be a thrashing? 3-0 now But what position do you look for, Peluche? To give him to Ronaldo? Oh, wonderful bit of skill Rashford Oh, and that is an audacious tip What happened, friend? Uncle Yeah Yeah I paid Thank you Thank you What happened? I I I I ¡Gracias! ¿Ya me viste o qué? ¡Mira los equipos que me salen, peluche! ¡Gracias! Neymar Vieira Y ahora Kevin De Bruyne Walker Joao Cancelo Mbappe con él De Bruyne Ahora Neymar Y el keeper está dando un gran control Esa es la corta Ronaldo Vieira Teo Hernández Y Neymar Y aquí es De Bruyne Y un gol El equivalente Dime De Bruyne So, a level contest 1-1 Neymar Brilliant piece of skill Mares Here's Ronaldo It's only right that we focus on the milestone 250 appearances for the club as of today And Neymar's lost the defenders Mbappe De Bruyne Able to get his body in the way Laurent Blanc Here is Ariane Robin Marcus Rashford Rashford What a vital intervention Joao Cancelo Walker now Well it was a foul But good use of advantage By the referee Laurent Blanc And on to Robyn Blanc Rashford They couldn't quite muster a real threat Mares Ronaldo Crossing possibilities Here's Mares Neymar Can they nudge in front And that is defending of the highest order And the pass could do damage He just needs to say level-headed What a lie What a lie How is he going to want the rebound That guy Left to wonder what his defenders were doing Well two one it is here Number 10 Neymar Tremendous intuition to win it back Promising looking ball And that is offside Marcus Rashford Robin Well he has the measure of his opponent And it's gone behind for the corner Big corner here And punched away Now Robin And the pot in the way And still an opportunity Wonderful tackle Joao Cancelo The referee Correctly decided to play advantage Now he must favour the cross Joao Cancelo No high quality defending Well acres of space for Vipers out wide Memphis Depay Oh maybe the equaliser In it goes At the second time of asking But the goalkeeper Won't be proud of that moment And level again here This has been quite the rollercoaster ride Patrick Vieira And now Kevin De Bruyne And Neymar Untidy on the ball Now the attack fizzled out Neymar Here's Ronaldo Good technique displayed Ronaldo Lost it Now they stopped them in their tracks Marcus Rashford Good idea That particular move But not to be Wonderfully weighted pass Very alert defending To cut off the supply No worries for the keeper Not a huge chunk Of added time One minute Good idea Neymar Here's De Bruyne Well he's thwarted him Almost effortlessly The first half He jumps to an end So Two Three Three Four Three Four 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 Van Dijk y compro a Wijnaldum, el de Champions. Mbappé. De Bruyne ahora. Barane por Van Dijk. Mbappé con esto. Joao Cancelo. Un pasillo inteligente aquí. Ronaldo. El resultado es un gol de gol aquí. No puedo creer eso. Teo Hernández. Es que Rashford solo funciona de centro delantero. Cristiano Ronaldo. Y Smart Defending. There to take it away. Possession. Lost. Intercepted. Kevin De Bruyne. Couldn't keep the ball. Teo Hernández. On a clear foul, but the referee letting the play flow. Walker. Joao Cancelo. Joao Cancelo. Joao Cancelo. Joao Cancelo. Joao Cancelo. Neymar. No le alcanza Padilla. El no sabe utilizar el cuadrado bueno. No le gusta Midi Pai. Midi Pai es un animal. Ah, que mentira. Este Ronaldo sin ángulo gol. No, yo no sepa que le dice que pasa Padilla. Ese Leblanc es una papa de verga. Paso, paso, paso. We love to see goals like this. In the end, there's nothing the defense can do about it. Brilliant, wonderful goal. Mbappé. Will he play it in? And a very good challenge. A que quieres? Kleiber. Rushford. Good tackle. A lot of forward thrust here from Ronaldo. Now, what can he do from this excellent position? Well, a crucial intervention inside the box. Not to be advised giving the ball away there. And Neymar. And now Kevin De Bruyne. Mbappé. Mbappé. De Bruyne. Ronaldo. Another classic example of how to intercept. We're now inside the final 20 minutes of the game. Mbappé. Mbappé. Conte. Mbappé. 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 Well, they keep passing away. Mbappé. Well read to win possession back. Mbappé. Mbappé. Well, just couldn't keep the ball. And space for Vipers out wide. And a goal at this stage might well turn out to be decisive. Very alert defending to put a stop to the chance. And the referee blows for a foul. Neymar. Plenty of room in the wide area. Can he play it in? Neymar. Oh, a tremendous block. Rashford. On the attack. Is there to be late drama? And here is Robin. The high pressure. It's gone in. And well, he might celebrate. Mbappé. 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 I'm tired. Let's take the pertinent. And Goresca. And Zack Law. Bueno, aquí vemos otra vez, Derek. Él es tan consciente de que hay gente alrededor de él. Y él lo pierde tan fácilmente. Entonces es un catch-up y no pueden recuperar. Es un gran objetivo para conceder. Qué gran momento en los embernos. ¿Puedo proveer decisivo aquí? Dembele. De Bruyne. Él ha dado a la vuelta. Bueno, si se van a hacer sus trabajos, deberían estar bien en este juego. Los fans están están haciendo su trabajo. No es imposible para que siga calma. Viera. Dos minutos de stoppage tiempo vienen. Dembele. En el segundo posición. No es demasiado tarde para ellos. ¿Can él finish? Oh, a powerful effort. Close. Clear foul play. And as a result, a free kick forthcoming. Nicely cut out. Se ganó el partido, señores. Se ganó el partido. Olimpia. ¿Vamos para Warzone o qué? Vamos. Vamos, pues. Vamos. Vamos. ¡Suscríbete! 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 Bueno, voy para Wordon, al conector de este control ¡Gracias!